Luego de The Witch y The Lighthouse, el cineasta Robert Eiers nos presenta The North Man, la épica historia de venganza que está basada en la historia medieval escandinavia del príncipe Anlet, mismo que inspiró a cierto escritor poco conocido llamado William Shakespeare a escribir Hamlet, sé que es Shakespeare. Tras presenciar la muerte de su padre en manos de su tío, el príncipe Anlet escapa y muchos años después decide tomar venganza. Y es aquí que comienza la historia de proporciones épicas. Y empezando con esta, su tercera película, Robert Eiers deja claro algo. Él es uno de los mejores cineastas contemporáneos trabajando ahora mismo. Ha logrado crear historias cinemáticas visualmente impresionantes y llenas de tensión. Y The North Man es probablemente su película más tensa, épica, impresionante y violenta. Los visuales son alucinantes. Todas estas tomas panorámicas de esta montaña hace que uno se transporte a esta época, ¿verdad? En donde todavía la naturaleza es reina y señora. Y hacen que la historia se sienta más épica y de gran escala. Pero sin olvidar nunca que esto es una historia bien personal. La música con muchas canciones vikingas, con voces guturales y mucha percusión que está marcando el tiempo. Se siente como si esto fuera un metrónomo o un reloj que está en una cuenta regresiva hasta llegar a cero. Y aunque la música tiene un sentido de urgencia, la narrativa no necesariamente. Y esto es una película que dura dos horas y dieciséis minutos. Y se sienten las dos horas y dieciséis minutos. Es una película que se siente larga. Pero yo estaba tan agradecido de poder presenciarla en el cine. Porque esto es cinema. Esta es la diferencia entre cine de entretenimiento y popcorn y desconectar la cabeza y simplemente entretenerse a arte. A algo bien hecho. A una historia que utiliza todos los elementos que caracterizan al cine para brindarnos la mejor experiencia en una historia que explora la naturaleza humana, la psicología, las emociones, el alma de los seres humanos. Y ese es el mejor tipo de cine. En cualquier género. Hay películas de cualquier época y género que logran ser piezas de arte, piezas de cine. Y no solamente un producto. The Nordman es cinema. Todo en esta película excelente. Pero mi parte favorita es el diseño de producción. Eso incluyendo vestuario, maquillaje, pero en especial los escenarios. Hay una atención al detalle, al punto de obsesiva en transportarnos a esta época y darnos la versión más auténtica posible de esto. Prácticamente desde la primera escena que salen unos cuerpos que cualquiera que sepa un poquito de mitología nórdica sabe que es una referencia a los cuerpos de Odín. Uno está ahí. Uno está ahí metido en la trama. Y uno sigue este personaje. Uno sigue esta historia trágica. Y es badass en el primer acto, que es mi parte favorita. El primer acto. Toda esta presentación. Ver el personaje de Ethan Hawke, que es rey, papá de Amlet. Ethan Hawke, ustedes saben que es uno de mis actores favoritos. Y para mí él es una freaking bestia. Y aunque uno tiene una idea bien clara de qué va a pasar de punto A a punto Z, es lo que está entre medio lo que importa. Y esta película hace que sea bien válido y que esta sea una historia que merezca ser contada y que me sorprende que no lo haya sido antes. Entre las tomas panorámicas, los escenarios que escogieron, tanto los naturales como los que fueron construidos, la ropa, todo el valor de producción hace que esto se sienta como si fuera una combinación entre The Lord of the Rings y una película de Mark Bergman. Y yo sé que Robert Eagert dijo que esta película era como una combinación entre André Rublet y Conan the Barbarian. Pero cuando yo la veo, yo pienso en películas como The Lord of the Rings. Si quiero hablar de algo reciente, The Green Knight, aunque a mí me gustó más The North Man, ¿creo? Pues que The Green Knight también está genial, ya que The Green Knight decide irse por el aspecto más fantástico. Y The North Man, aunque tiene muchos elementos fantásticos, es un poco más grounded, es un poco más realista en lo que cabe. También es más violenta, con la acción en tu cara, más visceral. Mi escena favorita es cuando atacan a la aldea y esa escena está en la madre. Pero es toda esa secuencia, no solamente la pared de acción, sino toda esa secuencia en la aldea. I really love it. La película se pone un poquito lenta, el personaje de André Taylor, Joy, Olga, no es que ella hizo nada mal. Y de hecho, su personaje en algún momento me hizo pensar, este será un antepasado del personaje de ella en The Witch. Y después, mi otro yo dijo, Max, no todo tiene que ser un universo cinemático conectado. Pero lo pensé porque el personaje de Olga está bien conectada con la naturaleza. No es una bruja, pero está bien conectada con la naturaleza. Y eso me intrigó bastante. Pero su relación, a pesar de que las escenas que tiene es tan chévere y hay las suficientes escenas, aún así se siente un poco forzada, se siente que faltó algo. Y ese aspecto de la trama es el que no me gustó, aunque funcionó. Yo hubiera preferido hasta cierto punto que nunca hubiera sido una relación romántica y hubiera preferido que más bien hubiera sido una relación de, si mi enemigo es tu enemigo, somos amigos. Alexander Skargar, que no pasa desapercibido, que en True Blood su personaje era un vikingo que fue convertido en vampiro y su nombre, Eric Northman, hizo un papel brillante no solo en su presencia física, sino en la actuación, en estos momentos más humanos, más tiernos. Uno ve la venganza en sus ojos, pero también uno ve cómo se le rompe el corazón en otros momentos, cuando se logra abrir con otros personajes o cuando tiene una interacción ya adulto con su mamá. Esa escena es otra de mis favoritas. Para mí es la escena más dramática fuerte del filme. Y es gracias a la química entre los personajes. Es raro porque en la serie Big Leader Live ella no es la esposa de él. En fin, en melancolía su papá hace de su mejor amigo, básicamente, y padrino de boda. Y de hecho, Bill Skargar iba a ser de su hermanastro en esta película, pero como la película no se pudo comenzar a filmar por el COVID cuando se supone, pues hubo un problema de conflicto y Bill Skargar no pudo aparecer. Esto fue una experiencia de principio a fin. Esto yo estaba viéndolo y sabía que estaba viendo cinema. Esto es lo que cualquier fanático real de cine, y me refiero a real, no en el contexto de que si a ti lo que te gustan son películas palomeras o películas de entretenimiento, eso está chévere, disfrútate. Pero el que se mete un poquito más profundo y busca de la historia del cine y quiere disfrutar y apreciar más el cine como una expresión artística. Estas son las películas que nos incentivan a nosotros a seguir viendo cine, hablando de cine, seguir queriendo aprender más sobre el cine. Eso es The Normand. La película no la amé. No es mi favorita de Robert Eagert. Probablemente sigue siendo The Lighthouse, pero tenga en cuenta que yo soy bien fanático del mito de Cthulhu de Spielberg. Estoy bias y tengo que rever The Wish porque hace tiempo no la veo. Ahora mismo no es mi favorita. Dicho eso, que sea mi menos favorita entre las tres de Robert Eagert no significa que sea mala, para nada. Eso es lo que significa que Robert Eagert está tan y tan y tan duro que todas sus películas son buenas y simplemente es mi gusto personal lo que hace la diferencia. Su clima está bien interesante. Su enfrentamiento final es satisfactorio, pero como se desarrolla en un volcán esa pelea final, obviamente uno piensa en The Revenge of the Sith. Y ahí como que ese paralelismo cinemático y tiene un momento bien poderoso antes de acabarse la pelea. Esta película es genial. Vayan a verla. Apóñenla. Yo la fui a ver en Fine Arts y la sala estaba llena. Eso fue algo que me llenó de mucha alegría porque entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Northman una a menos. No, yo no pienso que es un masterpiece, aunque posiblemente lo sea. Yo no siento que es un masterpiece. A lo mejor si la veo nuevamente, me explota la cabeza más aún. Para mí The Lighthouse es un masterpiece y The Wish, si no lo es, está bien cerca de serlo. Una gran película. No importa si no me gusta tanto como las otras dos. Esto sigue siendo un peliculón, pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac, de CinePR, y será. Hasta la próxima.